¡Suscríbete! 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 ¿Quién robó mi rica galleta? ¡Enrique, robó mi rica galleta! ¿Sí, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? ¿Quién se robó la galleta del monstruo? ¡A mi robarse mi rica galleta! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Quién fue? ¡Oigan! ¡Yo querer saber dónde está mi galleta! ¡Perder mi galleta en la disco! ¡Vuelve aquí! ¡Perder mi galleta en la música! ¡Bugui! ¡Perder mi galleta en la disco! ¡Oh, oh! ¡Quererla ya! ¡La quiero ya! ¡Quererla ya aquí! ¡Yo estar bailando! ¡Tú, tú, tú! ¡Con música fuerte! ¡Tú, tú! ¡Yo estar feliz y disfrutaré! ¡Tú, tú! ¡Volverme loco! ¡Tú, tú! ¡Y aquí allá! ¡Y como nunca antes podré a bailar! ¡Galleta! ¡Mi galleta, mi galleta! ¡Mi galleta, mi galleta! ¡Perder mi galleta en la disco! ¡Vuelve aquí! ¡Perder mi galleta en la música! ¡Bugui! ¡Perder mi galleta en la disco! ¡Oh, oh! ¡Quererla ya! ¡Ya quiero ya! ¡Quererla ya aquí! ¡Que si yo nunca recuperar mi galleta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Estar! ¡Estar! ¡Lloviendo galletas! ¡Galletas llueven! ¡Cahuaponga! ¡Galletas llueven! ¡Y de todo tipo! ¡Gengibre! ¡Chocolate! ¡Avena con pasas! ¡Malvavizcó! ¡Galletas llueven! ¡Cahuaponga! ¡Galletas llueven! ¡Cahuaponga! ¡Y de todo tipo! ¡Jengibre, limón, chocolate! ¡Sí! ¡Avena con pasas! ¡Malvavizcó! ¡Por fin! ¡Galleta! ¡Ah! ¡Av! 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 ¡No!